El Consejo de Promoción de la Competitividad dio a conocer el primer índice de competitividad nacional con el objetivo de mostrar de forma resumida el nivel de competitividad de los distintos territorios que forman el país. En el caso de la región Brunca, los seis cantones mostraron calificaciones bajas, donde solo Pérez Celedón logró ubicarse entre los primeros 25 del país. Veamos los resultados. Pérez Celedón logró una posición número 21 con un puntaje de 61.2 y un desempeño competente. Buenos Aires, posición 69, un puntaje 41.8 y un desempeño limitado. Osa, posición 68, un puntaje 47.8 y también un desempeño limitado. Golfito, posición 62, puntaje 50 y un desempeño emergente. Cotobrú, 78 es la posición para un puntaje 43.2 y un desempeño limitado. Y corredores, la posición 71, con un puntaje de 47.5 y también un desempeño limitado. Pérez Celedón recibe un desempeño competente, lo que significa que muestra elevados puntajes en la mayoría de pilares que conforman el índice con respecto a otros cantones. Se evidencian condiciones óptimas en la mayoría de dimensiones. Golfito, por su parte, tiene un desempeño emergente, mostrando elevados puntajes en la minoría de dimensiones que conforman el índice con respecto a otros cantones. Esta calificación evidencia posibilidades de crecimiento en algunos pilares para mejorar el nivel de competitividad, mientras que Buenos Aires, Cotobrú, Osa y Corredores son de desempeño limitado, mostrando bajos puntajes en la mayoría de dimensiones que conforman el índice. Se evidencian condiciones subóptimas en la mayoría de las dimensiones.